Los principales sindicatos franceses convocaron este jueves a manifestaciones a nivel nacional para protestar contra la situación social dramática tras el impacto de la crisis sanitaria y denunciar una política de desmantelamiento de los servicios públicos. Los sindicatos que convocaron a las protestas acusaron al gobierno de acomodarse en una gestión liberal puramente contable, degradando aún más las condiciones de trabajo. Indicaron además que desde el 17 de marzo, día que comenzó el confinamiento en Francia, se han perdido 500.000 empleos y criticaron al gobierno por ofrecer regalos a la patronal sin contrapartida que garantice la preservación del empleo. Entre las reclamaciones destacaron también una petición a favor de la gratuidad de las mascarillas, pruebas de diagnóstico gratuitas en universidades y empresas y la retirada de los aspectos liberticidas del estado de emergencia sanitaria. Las marchas, impulsadas en un contexto sanitario que impone el uso de la mascarilla y el respeto en la medida de lo posible de la distancia física, tuvieron lugar en distintas ciudades de Francia.